¡Ay, compañeros guardianes de la paz! Sabemos que han solicitado el uso de armas largas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos armas largas! ¡Queremos armas largas! Bueno, bueno, la buena noticia es que sí les darán armas de otro tamaño. ¡Sí! La mala es que el tamaño del arma será proporcional al nivel de confianza. ¿Eh? ¿Y eso qué quiere decir? Lo que pasa es que nos preocupa que esas armas extrañamente vayan a cambiar de dueño. ¿Qué pasó? ¿Cómo cree, hombre? ¡Ay, nosotros nunca! Sí, sí, bueno. No queremos que vayan a terminar en malas manos o que hagan un uso inadecuado de ellas. Así que para evitar que esto suceda, se les proporcionarán armas de nuevo tamaño. Pero ese tamaño dependerá del nivel de confianza que se hayan ganado. Entre más confiable sea el oficial, más grande será su arma. Ya pueden pasar a recoger sus nuevas armas. Ándeles por allá, ¿eh? Ándeles, jeje. ¡Uh, Jule! Esto de las armas de tamaño proporcional nomás no me gustó. ¿Por qué, pareja? Pues porque a mí me dejaron con la misma pistolilla de antes. ¡Uh, Jule! Pues le fue bien. A mí me dieron esta resortera, miren nomás, ¿eh? 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 ¿Y se me hace que le quedó grande, pareja? ¡Ay, sí, ay, sí! Tú muy confiable, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ay!